Con la captura de 47 personas por el delito de homicidio, Medellín ha llegado a una tasa de esclarecimiento del 28% de los casos registrados este año, una de las más altas de una ciudad capital. Según las autoridades locales, estos resultados han sido posibles gracias al uso de la tecnología y a estrategias como el pago de recompensas. Las actividades que van de la mano de la estrategia de seguridad ciudadana, con la articulación de los cuadrantes, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con el uso de la tecnología de los diferentes antecedentes en línea, ha permitido la captura el día de hoy de algunos de estos homicidas. Y la estrategia contra el crimen organizado, que también permite afectar estructuralmente estas estructuras criminales que afectan y generan miedo en toda la sociedad. Además, en lo corrido de 2021, la ciudad ha registrado un declive del 10% en el delito de homicidio. La reducción del homicidio nos ha permitido, en el año anterior, una reducción del 38%, la reducción más alta en toda la historia de la ciudad de Medellín, y en este año una tendencia nuevamente a la reducción con el menos 10%. Las autoridades mantienen el ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de homicidas en la ciudad y de hasta 40 millones por casos de feminicidio.